Imágenes de la protesta de policías hoy en Cancún y de la vigilancia en la ciudad. Fotos de InfoCrow. Imágenes de la protesta de policías hoy en Cancún y de la vigilancia en la ciudad. Fotos de InfoCrow. Imágenes de la protesta de policías hoy en Cancún y de la vigilancia en la ciudad. Fotos de InfoCrow. Imágenes de la protesta de policías hoy en Cancún y de la vigilancia en la ciudad. Fotos de InfoCrow. Imágenes de la protesta de policías hoy en Cancún y de la vigilancia en la ciudad. Fotos de InfoCrow. La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo afirmó, por medio de un escrito en las redes sociales, que la vigilancia en todo el municipio de Cancún está garantizada en las próximas semanas. En el escrito, la corporación señala que está garantizada la seguridad en el municipio de Benito Juárez con el apoyo de la Policía Estatal, Sedena, Semar y la Policía Federal, quienes realizarán operativos de vigilancia en todo el municipio durante las próximas semanas. Protesta de agentes también indica que la Policía Turística y de Tránsito Municipal se desvinculan de esta expresión y cumplen a cabalidad con sus servicios establecidos. El escrito no precisa a qué se refiere con esta expresión, pero al parecer es en relación con una protesta de agentes de Cancún, quienes esta mañana sacaron a empujones al encargado del despacho de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, Jesús Pérez Abarca, en conformes con sus condiciones laborales. Te puede interesar, sacan a empujones al jefe de la policía en Cancún. Los más de 100 agentes realizan una manifestación, paro de labores y tomaron el control de las instalaciones porque, dicen, los están obligando a realizar labores contra la delincuencia organizada, como ingresar a narcotienditas, en una función que no les corresponde y, además, sin portar armas. Acciones que desestabilizan en su escrito, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública también señala. Se reconoce el compromiso de los policías de Benito Juárez que no se unen a estas acciones que desestabilizan a la corporación, y que continúan con sus labores de cuidar la integridad de los habitantes del municipio. No se permitirán este tipo de reacciones que son derivadas de cambios profundos realizados en materia de disciplina, evaluación de confianza, operación y reubicación sectorial. Estos hechos solo llevan a un retroceso institucional, teniendo policías sin capacitación y sin compromiso de velar por el bienestar de las y los ciudadanos de Benito Juárez. Cambio con firmeza El cambio se está haciendo con firmeza, y con apego a la legalidad laboral y los derechos humanos. Dejamos a disposición de la ciudadanía el número de emergencias 911 y de denuncia anónima 089-Aron Montero P. Música Música